¡WAMPUNCHMAN! Si ustedes tienen otro top o cambiarían alguno de los lugares pueden dejarlo en los comentarios Pero bueno antes de comenzar con este top quiero aclarar los criterios que tomaré en cuenta para el mismo Número 1 es que solo voy a tomar en cuenta lo ocurrido en el manga Así es posiblemente en el webcomic hicieron otra cosa o tienen algún poder diferente Pero eso no será tomado en cuenta Además de que específicamente solo voy a tomar en cuenta lo que se vio en el manga Es decir si algún héroe podría ser más poderoso o tiene tal vez un potencial mucho más grande Pero realmente no se ha mostrado tampoco lo voy a tomar en cuenta ya que eso entraría en el terreno de las suposiciones Y bueno una vez aclarados estos criterios ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno comenzando con el puesto número 17 y el héroe clase este más débil de todos Creo que después del arco de la asociación de monstruos a la mayoría nos debe quedar en claro que es Tanktop Master Obviamente este es un héroe con una fuerza bastante resaltante Pero que a pesar de tenerla no ha sacado el máximo potencial de la misma Y lo hemos visto en situaciones realmente humillantes a lo largo del manga En primera instancia siendo derrotado por un Garou humano Y posteriormente siendo masacrado por los ejecutivos Por lo que sin lugar a dudas a pesar de la enorme fuerza de Tanktop Master Creo que él no ha podido sacarle el mayor provecho a este tipo de técnicas Y con lo mostrado prácticamente podemos confirmar que no podría derribar a un monstruo de nivel dragón Es por eso que se queda con el último puesto Pero bueno ahora continuamos con el puesto número 16 que estaría otorgado al prisionero lindo lindo Así es otro personaje con una fuerza considerable El cual si me lo preguntan a mi posiblemente tenga menos fuerza física que Tanktop Master Pero aún así pienso que gracias a la habilidad y resistencia del prisionero lindo lindo Este tendría que posicionarse por encima de Tanktop Master Ya que si en el arco de la asociación de monstruos demostró gran parte de estas capacidades Además de que el propio Nyan un ejecutivo de nivel dragón Decidió no enfrentarlo directamente porque creyó que a la larga podría ser derrotado Así que independientemente de que si este personaje es de los héroes clases más débiles A mi parecer si le alcanza como para superar a Tanktop Pero bueno ahora si pasamos con el puesto número 15 de los héroes clases S El cual se lo estoy otorgando a Watchdog Man Y bueno este lugar se lo otorgo a Watchdog Man Ya que lo más que lo vimos hacer fue derrotar a Garogumano Pero directamente a pesar de que posiblemente tenga más potencial La verdad es que nada está confirmado Obviamente en algún momento llegaremos a ver su máximo poder Y posiblemente podría subir varios lugares Pero en este punto lo más que sabemos es que se comporta como una bestia a la hora de pelear Y esto fue precisamente lo que le permitió derrotar a Garou Y debido a que no conocemos mucho más de sus habilidades Y como se enfrentaría a otro tipo de enemigos Yo creo que lo dejaré en el rango 15 Ya que ahora si pasamos con el puesto número 14 El cual se lo doy directamente a Pitgot Así es uno de los héroes clases S más interesantes Ya que a pesar de que de igual forma este tiene una gran fuerza física Esto no es lo que realmente lo hace imponente Ya que este personaje tiene habilidades más allá de la fuerza física Uno de ellos es su capacidad digestiva Con la cual lo vimos a enfrentar enemigos de nivel dragón bastante poderosos Uno de ellos fue Goms A pesar de que se vio que este personaje tenía desventaja ante él Sin duda alguna demostró tener una capacidad realmente importante Además de que una de sus últimas hazañas fue lograr digerir a Evil Natural Water Una de las amenazas más poderosas dentro de la asociación de monstruos Que a pesar de que si estaba debilitada Ni el mismo Saitama pudo acabarla por completo Así que creo que la fuerza física de Pitgot Más su poder digestivo Además del sacrificio de grasa acumulada que puede realizar En este caso para curar a Tank Top Master Creo que dotan a este héroe con varias capacidades importantes Que el resto de clase S anteriores no poseen Es por eso que a mi parecer este se queda con el puesto número 14 Y bueno ahora continuamos con el puesto número 13 El cual se lo estoy otorgando al mismísimo Zombieman Así es un personaje bastante interesante Ya que directamente si solo medimos la fuerza física y el poder de este Podríamos ubicarlo en el último lugar Debido a que esta no es su característica principal Ya que lo que hace especial y fuerte a Zombieman Además de ubicarlo en el rango de clase S Es su increíble regeneración Lo cual le permite que a pesar de ser derrotado y destruido Este pueda seguir en el combate La verdad es que el poder de Zombieman es bastante relativo Ya que como dije no tiene un gran poder en bruto Pero si tiene gran intelecto Y estrategia a la hora de pelear Lo cual le permite enfrentar a rivales que son directamente más poderosos que él De hecho uno de los datos más interesantes con respecto a Zombieman Es que se dijo que a pesar de que gaste muchísimo tiempo En algún punto debido a su resistencia Podría derrotar al mismísimo Ashura Kabuto Un dato revelado en los audiolibros de One Punch Man Así que si con tiempo esfuerzo y resistencia Zombieman podría eliminar a este tipo de enemigos de nivel dragón A pesar de esto debido a que su regeneración no es absoluta Además de requerir algo de tiempo y su falta de fuerza Creo que el puesto 13 sería el adecuado para este personaje Y bueno ahora si pasamos con el puesto número 12 El cual a mi parecer se lo otorgo a Metal Knight O más específicamente el mismísimo Doctor Bofoi Y bueno aquí tal vez haya oportunidad para el debate Ya que estoy consciente de que se ha hecho mención en el manga Que Metal Knight tal vez tenga el poder suficiente Como para estar catalogado como uno de los héroes clase S más poderosos Tal vez poniéndole a la par de Tatsumaki Esto debido a su enorme poder militar gracias a sus máquinas El problema de todo esto es que a pesar de que se haya mencionado No se ha mostrado en realidad Lo más que hemos visto es la presencia de su robot de batalla El principal El cual a pesar de ser fuerte no es de lo más resaltante Obviamente también hemos visto que tiene una enorme cantidad de máquinas Pero no podría decir que son fuertes en realidad La mayoría de las que ha mostrado son de recolección Y es aquí donde entra el primer punto que mencioné del top A pesar de que tal vez Metal Knight podría estar entre los más fuertes de la clase este Lo que nos ha mostrado en el manga aún no le da para ubicarse entre ellos Por lo que a mi parecer este sería el lugar adecuado para Metal Knight Ya que además de su robot de batalla también podría ser ayudado Por una enorme cantidad de robots miniatura Aunque claramente no tienen un poder completamente determinante Pero bueno ahora si pasamos con el puesto número 11 Y este se lo estoy otorgando a Drive Knight Así es otro personaje del rango robótico Que podría tener un potencial bastante elevado Pero directamente por lo que se ha mostrado hasta el momento La verdad es que su nivel de poder no es tan resaltante Ya que para empezar cuando se decide enfrentar a un enemigo Normalmente es cuando ha obtenido una gran cantidad de información Y está completamente seguro de obtener la victoria Una de sus más grandes hazañas es cuando lo vimos enfrentar al mismo Nyan y derrotarlo Pero como dije todo esto fue después de observar las habilidades de este ejecutivo Además de que a mi parecer Nyan es de los ejecutivos más débiles Si no es que el más débil Por lo que a pesar de que si Drive Knight confirma poder eliminar a una amenaza a nivel dragón Yo creo que esto no es suficiente aún como para poder escalar al top 10 de los clases S De igual manera a mi parecer debido a su enorme capacidad de transformación Posiblemente si tenga el potencial para estar más arriba Pero como dije en este punto creo que no ha mostrado gran cosa Bueno a partir de aquí comienza lo interesante ya que entramos al top 10 de los clases S Y en el puesto número 10 yo estaré ubicando al niño emperador Que en este punto si ya nos ha mostrado cual es su máximo poder Debido a que este héroe clase S tuvo una de las batallas más impresionantes contra Fenix Man A mi parecer uno de los personajes más complicados de enfrentar Debido a su capacidad de evolucionar Como sabemos Fenix Man comenzó como un monstruo random Pero después de resucitar por primera vez se puso en nivel prácticamente de un ejecutivo A mi parecer siendo de los personajes más peligrosos que había Ya que si si resucitaba una vez más las cosas podrían complicarse de manera extrema De esta manera el niño emperador nos mostró sus enormes habilidades Gracias a su arma definitiva el gigante valiente El cual tiene un enorme poder destructivo que le permitió enfrentar y derrotar a Fenix Man Además de que esta no es la única capacidad resaltante del niño emperador Ya que también tiene un enorme intelecto y estrategia Además de una fuerza física resaltante Y otra gran cantidad de artilugios de los que se puede valer a lo largo del combate Y bueno sin duda alguna gracias a esa batalla El niño emperador nos ha dejado en claro su máximo poder Y creo que merece estar en este top 10 Pero bueno ahora pasamos con el puesto número 9 Y este se lo estoy otorgando a Darkshine Así es uno de los héroes con mayor fuerza física y resistencia que hay Y sin duda alguna tal vez podría posicionarse mucho más arriba Ya que de igual manera volviendo a los audiolibros Se ha confirmado que en 15 minutos este sería capaz de destruir a Ashura Kabuto Esto utilizando su máximo poder Pero bueno que es lo que hace bajar tanto a Darkshine Y a mi parecer esto es básicamente su personalidad Ya que a diferencia de los héroes que veremos más adelante Los cuales pueden seguir peleando sin importar nada Cuando Darkshine comienza a sentir algo de peligro O que su rival podría llegar a lastimarlo Su personalidad lo hace achicarse Y prácticamente rendirse al instante A mi parecer Darkshine podría ser uno de los héroes más poderosos Debido a su fuerza y resistencia Pero su personalidad lo hace bajar muchísimos puntos Ya que por ejemplo después de su batalla contra Garou Este prácticamente no pudo recuperarse Y se vio bastante afectado por cualquier tipo de golpe de alto nivel El cual lo hizo prácticamente rendirse Así que esta es mi opinión Si cambiáramos la personalidad de Darkshine Por una mucho más segura de sí misma Y determinada a luchar hasta las últimas consecuencias Muy probablemente podrías subir varios lugares Pero bueno esto no es así Y ahora pasamos con el puesto número 8 Y este se lo estoy otorgando a Metal Bat Un héroe bastante interesante El cual a pesar de que en estado base No sería de los más fuertes Como sabemos gracias a su espíritu de lucha Conforme avanza el combate Este puede ir aumentando su poder Además de que gracias a la resonancia con Garou En el combate contra el cien pies sabio Metal Bat fue capaz de alcanzar un nivel realmente brutal Ya que el cien pies sabio Era el ser más resistente que conocíamos hasta el momento Y Metal Bat fue capaz de causarle daño Obviamente podríamos decir que este poder Fue adquirido por Metal Bat gracias a Garou Aunque no sabemos si actualmente Pueda reutilizarlo una vez más La verdad es que creo que el potencial de Metal Bat Y su determinación a nunca rendirse Es lo que colocan a este héroe por encima de Dark Chain Además de que el poder que alcanzó Es uno de los más grandes que vimos en One Punch Man Pero bueno ahora pasamos con el puesto número 7 Y este se lo doy al mismísimo Genos El cual gracias a su última actualización Logró algo realmente impresionante Ya que activando su poder al máximo por 10 segundos Logró bloquear los ataques de Saiko Soroshi Lo cual no es poca cosa Ya que como sabemos los ataques de este personaje Eran prácticamente nivel continental Por lo que si la potencia que tiene Genos Durante estos 10 segundos es realmente impresionante El problema principal de todo esto es el límite de tiempo Ya que si Genos no puede soportar por tanto tiempo este poder Y debe tratar de hacer efectivo lo más posible estos 10 segundos Y de hecho justamente en la batalla contra Saiko Soroshi Vimos que estos 10 segundos si le sirvieron para bloquear varios ataques de este poderoso rival Es por eso que creo que Genos se ha ganado esta posición Pero bueno ahora pasamos con el rango número 6 Y este se lo otorgo al mismísimo Atomic Samurai Un personaje bastante poderoso Ya que sabemos que es el espadachín por excelencia en One Punch Man Ya que de por si en su estado base Es uno de los héroes más veloces y hábiles que conocemos Además que justamente en este arco se le otorgó un nuevo power up Y esta es la espada solar Con la cual vimos que tenía la capacidad de humillar completamente a Golden Sperm La verdad es que no alcanzamos a conocer su máximo poder Pero sin duda alguna su nivel le serviría para enfrentar a los monstruos de nivel dragón más poderosos Directamente lo pongo por encima de Genos Ya que a pesar de que ambos tienen power ups poderosos con límite de tiempo Creo que en estado base Atomic Samurai es mucho más completo que Genos Es decir sin utilizar ese power up Atomic Samurai se llevaría la victoria Es por eso que le otorgo este sexto puesto Y bueno ahora continuamos con el puesto número 5 Y este se lo doy a Silver Fang Así es el más grande maestro de artes marciales que hayamos conocido Teniendo técnicas extremadamente poderosas Como el puño de agua que fluye rocaplastante Además de también tener la capacidad de usar el despertar gracias a la respiración Con lo cual Bang aumenta sus capacidades de una manera realmente explosiva Una de las hazañas más grandes que vimos de Bang Fue cuando enfrentó a Garou un monstruo dormido Un Garou que tenía la capacidad de utilizar prácticamente todas las técnicas de artes marciales Replicarlas y mejorarlas Aunque directamente debido a estar dormido esto restringía bastante sus capacidades De igual manera el nivel mostrado por Bang fue realmente impresionante El cual sin problema podría enfrentar a la gran mayoría de enemigos Y creo que el límite de tiempo para usar sus técnicas mostrado por Bang Es mucho mayor a la de Atomic Samurai y a la del mismo Genos Por lo que creo que esto podría otorgar una gran ventaja a Silver Fang Además de que gracias a las artes marciales Él puede adaptarse prácticamente a pelear con cualquier tipo de oponente Por lo que sin lugar a dudas este es uno de los personajes más rotos que hay en One Punch Man Pero bueno ahora pasamos con el puesto número 4 Y este se lo otorgo al mismísimo Flash y Flash Así es siendo este el héroe clase S más rápido de todos Y estoy consciente que hay un enorme debate sobre la posición entre Silver Fang y Flash y Flash De quien de los dos es más poderoso Pero a mi parecer tomando la referencia del manga ya deberíamos tener la respuesta Ya que como mencioné Silver Fang enfrentó a un Garou dormido Y si pudo aguantarle el ritmo mano a mano aunque a final de cuentas terminó derrotado Por otro lado cuando este Garou despierta y mejora sus habilidades Es Flash y Flash quien tiene un encuentro con él A la par también de Platinum Sperm Y si a pesar de que el héroe es el que sale derrotado de estos tres Hay que recordar que en este momento Flash y Flash no disponía de un arma principal Es decir su espada Ya que esto reduce muchísimo el poder de ataque de Flash y Flash Por lo que a mi parecer gracias a esta demostración por parte del héroe Nos dejó demostrado que es superior a Silver Fang Cada uno podrá tener su propia opinión Pero a mi parecer gracias a la enorme velocidad de Flash y Flash Y su capacidad de habilidades ninja Esto le da una enorme ventaja prácticamente contra cualquier rival Pero bueno ahora pasamos con el top 3 Que creo que son de los más sencillos y menos debatibles Pero bueno el top 3 en esta ocasión se lo lleva la mismísima Tatsumaki Un personaje extremadamente poderoso gracias a su habilidad psíquica Con la cual alcanzamos a ver su máximo potencial en su enfrentamiento contra Saiko Soroshi Como dije anteriormente un enemigo que alcanzaba el nivel continental Por lo que sin duda Tatsumaki es de las heroínas más poderosas Además de que también durante esa batalla Tatsumaki se preocupó mucho por sus compañeros Y mantenerlos a salvo Por lo que no podía liberar su máximo potencial con tanta facilidad Creo que no debo dar más explicaciones sobre el por qué Tatsumaki se encuentra en esta posición Pero bueno ahora pasamos con el puesto número 2 Que es para el mismísimo Blast Del cual finalmente en este arco pudimos ver su máximo poder La verdad es que creo que nos dejó en claro por qué es el héroe clase S Rango 1 Ya que se enfrentó a la mayor amenaza que habíamos visto en el manga de One Punch Man Así es estoy hablando de Garou Cósmico Blast nos dejó muy en claro su enorme fuerza y velocidad Además de su capacidad para manipular el universo gracias a los portales Honestamente no sé si necesito más explicación Blast enfrentó a una amenaza a nivel dios y pudo mantenerse firme Además de que todo el tiempo estuvo con un handicap de preocuparse por la tierra y sus compañeros De hecho tengo un video mucho más profundo hablando de todas las habilidades de Blast Pero creo que no debe haber mayor duda de que Blast ocupa este puesto sin problemas Pero eso sí a pesar de estas increíbles capacidades por parte de Blast Creo que el puesto 1 sigue siendo y será por toda la eternidad indiscutiblemente para el mismísimo King Ya que sabemos que este es el héroe clase S más roto que existe Con capacidades más allá de nuestra mismísima comprensión Un héroe que con solo el latir de su corazón es capaz de eliminar a monstruos Su sola presencia hace que ejecutivos tiemblen de miedo De hecho en el enfrentamiento contra Garou Cósmico parecía que King iba a ser derrotado Pero la línea del tiempo prácticamente se reescribió para que esto no fuera posible Es decir ni la realidad puede aceptar que King sea derrotado Yo creo que está más que claro que King merece el primer puesto de la clase S Y aquel que cuestione este puesto por parte de King creo que ni siquiera ha visto One Punch Man Así que bueno de esta manera terminamos el video Este sería mi top de los clase S después de haber visto el arco de la asociación de monstruos Como dije muy posiblemente en un futuro los niveles de poder lleguen a cambiar Sobre todo con algunos personajes que pueden mostrar su máximo poder O perfeccionar los power ups que vimos en este arco Pero bueno eso ya será en un futuro De igual manera ustedes déjenme su opinión en los comentarios Creen que deberíamos cambiar alguno de ellos Creen que alguno sería más fuerte que otro Los estaré leyendo Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Misael Villanueva Sobeida Mendoza Gabriel de Rogel Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Luis Macosta Ernesto Albornoz Santiago de la Cruz Alcojo Gamers Alex Gamer Armo Rodrigo García Roberto Pedrero Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós